Bienvenidos a Taos University. Comenzamos con el curso Las manos de Wing Chun y en el día de hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre Bong Shao, el brazo de ala o la mano de ala, como queráis denominarla. Vamos a analizarlo desde diferentes tipos, desde diferentes puntos, vamos a analizar los diferentes usos que se le pueden dar y algunos puntos que son interesantes para desarrollar una concepción, una percepción mejor de lo que es las técnicas de Wing Chun. Este tipo de vídeos que forman parte del curso Manos de Wing Chun van a ser profundos y bastante extensos. En ocasiones me preguntan que por qué hacer este tipo de vídeos tan largos para los suscriptores premium del canal de Wing Chun Online.es y bueno mi razonamiento es que el contenido de estos vídeos es totalmente diferente al que podemos colgar en el canal YouTube en abierto para una persona que simplemente tiene curiosidad. YouTube al final es una mezcla entre entretenimiento y quizás también una herramienta formativa muy interesante. Yo aprendo muchas cosas en YouTube en diferentes ámbitos, muchas, pero es algo de lo que más uso. Pero nuestro canal Wing Chun Online.es es un canal temático que quiere ayudar a la persona que quiere estudiar y profundizar dentro de las artes marciales y en concreto dentro de los sistemas que nosotros practicamos quiere profundizar de verdad. Por eso no quiero dejarme dentro de lo básico, yo esencial no quiero dejarme nada. Por eso van a ser vídeos todas las manos de Wing Chun, todas las posiciones de Wing Chun que van a tener pues eso entre 35 y una hora. Dependiendo, hay manos más simples, qué uso podemos dar cuando hablamos por ejemplo de un puño simple. El puño simple tiene diferentes aplicaciones, pero no existe una complejidad técnica que nos obligue a mucho más. Pero Bong Shao es una técnica que tiene muchos usos como vamos a ver hoy y hay algunos puntos que hemos pasado por alto y que no debemos de hacer. Así que bueno, sin más sin más rollo, sin más miración, vamos a comenzar con este curso las manos de Wing Chun y en el día de hoy vamos a hacer un tutorial especializado sobre la técnica Bong Shao. Hoy me acompaña Si Fu Juan Ramón Martínez, que es uno de los estudios más veteranos en Taos Academy, una de las personas de confianza y que seguro que nos va a aportar también un punto extra. Comenzamos. Aquí se unen dos líneas. Como veis, las dos líneas del brazo se asemejan mucho a lo que sería un ala, el ala de una grulla, el ala de una grulla, el ala de una ave, por eso el brazo de ala recibe ese nombre de la apariencia del ala de una grulla. Dentro de la estructura es que el codo está por encima del ala de una grulla, pero sintetiza muy bien lo que quiero decir. Entre Bong Shao y Tan Shao nada debe existir. Quiere decir, o hay Bong Shao o hay Tan Shao. Bien, entonces, todo lo que sea codo más alto que la muñeca, como en este caso veis claramente, es Bong Shao. Pero todo lo que sea al contrario ya no es Bong Shao. Indico esto porque es muy común ver a personas que hacen Bong Shao y se quedan más o menos así, casi en la línea. Eso no sería considerado Bong Shao. Podríamos incluso decir que es Lan Shao. Cuarto, siempre se va a utilizar combinado de otra mano. Quinto, siempre ocupa la mano, la muñeca siempre ocupa la mano central. Esos serían los detalles posicionales y técnicos y estamos adiestrando la musculatura necesaria para poder darle fortaleza a un Bong Shao. Yo no te dejo llegar. Y este ejercicio es especialmente indicado para aprender a mantener el Bong Shao en el rango. Lo que hablábamos al principio, el rango separado. Me presiona a mí ahora aquí y yo a él para que aprendamos a mantener este brazo de ala. Y con la rotación y la técnica bien hecha que hemos dicho al principio, fijaos, si hemos hecho en la primera, como hemos visto ahora con Ramón, como yo giraba para sacar la línea de fuerza, en la siguiente lo que hago es diferente, la saco hacia arriba.